Vamos a recibir al invitado de hoy. ¿Te dije que casi voy a ver un partido el otro día? Me contaste, sí. Pero era muy temprano. Sí, además justo no estás jugando. No, no, ya sabíamos que no estabas jugando. Pero con el Cone íbamos a ir igual a obras, pero al final no pintó. No, no precisa presentación, ¿no? Matías Calfani ya ha hablado varias veces con nosotros, pero además es un amigo de esos jugadores que lo querés tener siempre. Cuando pisás lo querés tener siempre. Siempre se lo digo, pero no dejo de pensarlo eso, porque te da muchas cosas a la cancha. Matías, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? Todo bien, por suerte. ¿Cómo viene esa recuperación, Matías? Contanos un poco cómo estás, cómo estás viviendo este momento, que bueno, ya hace varios meses que estás parado. Contanos un poco eso. Bien, bien. La verdad que vengo evolucionando bien dentro de los tiempos que nos marcamos con el doctor y con el cuerpo médico. Estamos trabajando siempre al 100%, pero sin apurarnos, ¿no? Pues llevo ya cinco meses y poco. Y bueno, se supone que al final de este mes ya empezaría a correr y a hacer trabajo más de cancha. hasta ahora todo lo que he hecho es trabajo de kinesiología y trabajo de rehabilitación en el agua y en el gimnasio, ¿no? Tratando de fortalecer, ganar masa muscular, de recuperar también todo lo que es la movilidad y todo lo que la verdad es que la tengo completa, la extensión y la flexión. Así que nada, contento de que viene funcionando, pero bueno, haciéndolo un poquito más lento esta vez. Se nos fue la conexión, me parece. No, está ahí, está ahí. Ah, no lo escuchamos, por lo menos. Ahí lo vemos perfecto y se mueve y todo, pero no lo escuchamos. ¿Vos no se escuchás, Mati? Él no se escucha. Pero nosotros no lo escuchamos. Lo sacamos un poquito y vemos si lo vamos a reconectar. Chiquilines. Bueno, ya vamos a estar de nuevo con Matías Calfani en... En alerta. Mati tiene otra lesión más, ¿no? Y con qué fortaleza siempre lo asumió, lo enfrenta, es destacable, ¿no? Salado. Porque son lesiones jodidas que te podrían... Con una sola te tiran y Mati siempre le pone el pecho. Sí, sobre todo sostener la cabeza me parece ser lo más difícil, ¿no? Lo anímico. Sí, sí, aparte justo volver de la lesión, recuperar el nivel, que es difícil siempre. Y bueno, que te pase de vuelta es duro. No sé, justo nos estaba... Creo que lo tenemos por ahí de nuevo, ¿eh? Mati, ¿nos escuchás ahí? Hola, hola. Ahí te escuchamos perfecto. Te preguntaba, Mati, vos estabas contando en realidad cómo venías con la recuperación y cómo estás sintiendo, vos decías que la extensión de la pierna la tenés completa y eso está buenísimo, pero venís notando, más allá que vayas más lento, venís notando una evolución que te deja más tranquilo con la experiencia que vos ya tenés en esta lesión. Sí, la verdad que lo que me está costando es aguantarme la ansiedad de hacer pasos más grandes, o sea, de empezar a tirar porque quizás el error que tengo es que lo comparo con las veces anteriores y en la primera lesión ya a esta altura ya estaba casi jugando o estaba pronto para jugar. y la segunda vez fue un poquito más lento, pero ya estaba haciendo muchas cosas de cancha casi normal, digamos. Y esta vez, la verdad que tratamos de tener un mayor cuidado para darle más tiempo también a lo que es toda la parte biológica, que quizás uno por fuera lo ve que está perfecto, que vengo ganando masa muscular o que vengo, como te decía, con la flexión completa, con la extensión completa, pero por dentro no hay muchas cosas o estudios que te muestren cómo está el injerto. Así que nada, tratamos de cuidar un poquito más esa parte, mejorar primero lo que era la fuerza del cuádrice, la fuerza del posterior, después de ganar volumen y bueno, el paso siguiente es ya meternos a la cancha a correr. Y cómo estás manejando esa ansiedad que te gana por muchos momentos, ¿no? Cómo estás haciendo, lo decíamos antes con Gonza, tenés experiencia en este tipo de lesiones, pero imagino que siempre es algo nuevo, ¿no? Porque son momentos de tu carrera diferentes, pero esa ansiedad es difícil de manejar. Sí, no sé si es bueno o malo tener experiencia, por un lado bueno y por otro malo, pero... Sí, mejor no tener ese tipo de experiencia, pero bueno, ya sabés cómo pararte también. Tal cual. Pero no, sí, en realidad es el momento que me planteé, porque también estaba la posibilidad de decir, bueno, no me opero y no juego más, porque la verdad que fue un golpe duro, es algo que no me esperaba, fue un accidente jugando, fui a tirar una bandeja y me llevaron puesta justo la pierna que estaba en extensión, pero en apoyo en el piso. Y bueno, había tenido creo que cinco golpes similares y no me había pasado nada, ¿viste? Y justo en ese me pasa. Entonces creo que fue un golpe muy difícil para mí en la cabeza de poder asimilar el momento y el porqué. Y a partir de ahí, cuando tomé la decisión de decir, no, quiero volver a intentarlo, quiero volver a hacer la rehabilitación, sé que va a ser duro, sé que va a ser difícil, pero hablé con los médicos, estuve investigando, todas las charlas que tuve con los médicos fueron positivas, que me dieron aliento a intentarlo, a seguir creyendo que puedo. Entonces, bueno, a partir de ahí fue como que me enfoqué todo el tiempo en estar bien y en ir cumpliendo metas a corto plazo, ¿no? Si bien tengo una meta a largo plazo que es volver a jugar, que hoy en día mi meta es hacer la pretemporada de la liga que viene normal, siendo un jugador normal, que no teniendo que llegar a la cancha y que me digan, bueno, Matías, vos haces esto, esto no, sino que hacer el 100% de las cosas. Pero antes de eso, me pongo metas casi semanalmente, cada 15 días, cada semana tengo metas cortas que me las voy poniendo al principio de la semana como para tener esa motivación todos los días, ¿no? Porque si me pongo una meta a tan largo plazo, que van a ser 10, 12 meses de mi lesión, creo que ahí sí me mataría la ansiedad y sería muy difícil sostenerla. Pero sin embargo, si me voy poniendo metas cada 15 días, cada 10 días, es un poco más fácil cuando lográs una meta, cuando lográs un cometido, cuando llegás a donde querés llegar, esa sensación de, bueno, de lo logré, de estar contento, de estar feliz, es la sensación que te permite seguir empujando. Mati, ¿cómo es esta relación con gente que no se ve en los equipos, como el médico, como el profe? Vos estás en un momento que lo necesitas todos los días a ellos, ¿no? Con tan poco como es ese rol que juegan en este momento cuando los jugadores están lesionados, tanto el cuerpo médico como los profes, como los oficios, ¿no? Que son realmente importantes, no tienen destaque casi nunca, pero en estos momentos es cuando hace su trabajo, ¿no? Cuando aparece. Sí, sí, tal cual. Yo, a mí me está tocando mucho, sobre todo, compartir mucho con el profe, que fue, que desde un principio, viste, dio el paso adelante para decir, bueno, Mati, yo voy con vos, estoy con vos y me banco las horas extra de trabajo, ¿no? Porque nos pasa que nosotros llegamos a las 8 de la mañana al club y yo me estoy yendo de al 12 y media, una, y el profe en ese interín está dos horas conmigo, se va, hace la práctica de la mayor, y después si tenemos que hacer algo extra que durante hace dos meses atrás veníamos haciendo, que era la parte de la piscina, el profe cuando terminaba la práctica se iba a la piscina conmigo, ¿no? Entonces, era, se nota el sacrificio de parte de él y creo que eso también a mí me hace decir, bueno, está bien, si él está acá, si él está luchando al lado mío, si él está empujando atrás mío y no ese que está lesionado, yo no lo puedo defraudar, ¿no? Es como que se creó una relación muy buena y que los dos nos alimentamos. Él el desafío es decir, bueno, lo quiero poner bien y hacer un buen trabajo para que Matías vuelva a jugar y yo al revés, ¿no? De decir, bueno, quiero estar bien, quiero ponerme bien como para que él se sienta también orgulloso después de todas las horas que le dedica y del tiempo. Aparte, tenemos también al cuerpo médico del club, que yo no me operé con la gente, con el cuerpo médico del club, me operé con Jorge Batista, y están todo el tiempo conectados, todo el tiempo hablando, todo el tiempo trabajando en conjunto como para que cada avance que tenga o cada paso que da hacia adelante sea un paso seguro, ¿no? ¿Y el club cómo tomó? ¿Qué postura tomó cuando te pasa lo de la lesión? Estás en un club modelo en Argentina, ¿no? Que tiene toda la infraestructura y comodidades como para atenderte, pero ¿cómo fue la postura más que nada de la dirigencia, del cuerpo técnico? ¿Cómo lo tomaste vos eso? Sí, yo más que nada resalto la parte humana del club, ¿no? Porque obviamente que yo tenía un contrato en el club, pero sabíamos en las condiciones que estaba, todas las veces que planteé irme a jugar con la selección, en ningún momento tuvieron problema, al contrario, me alentaban a que lo hiciera, y bueno, cuando me pasó esto, el club se puso a toda la exposición como para ofrecerme todas las facilidades para que me recuperara las instalaciones, todo el tiempo me plantearon que querían que yo siguiera con el equipo, que siguiera con el plantel, que de hecho hoy en día estoy con el plantel mayor, obviamente, que voy, estoy en los entrenamientos, estoy en los partidos. Yo no estaba viajando porque eso interrumpiría lo que era mi rehabilitación, porque muchas veces en los viajes no tenés las mismas condiciones para entrenar que acá, pero sí estaba yendo a todo lo que era, bueno, el entretiempo, las charlas, todo, estoy dentro del plantel, pero sobre todo me dio un espacio en el cual sentirme seguro y en el cual poder desarrollarme quizás pensando a futuro, porque me ofrecieron estar con el plantel de Liga de Desarrollo y estoy integrando el plantel de Liga de Desarrollo como asistente técnico, todas las veces que puedo estar en lo que es las prácticas voy y trato de mirar, aprender, de ver cómo se trabaja, cómo se planifica, y bueno, y a todos los partidos que jugamos de local o jugamos acá en Buenos Aires, estoy yendo también y me estoy sentando en el banco con los chicos. Contame un poco de esa faceta de entrenador, Mati, porque si los exjugadores cuando dirigen es difícil sacarse el chip de jugador, me imagino como estás haciendo, cuando sos jugador todavía debe ser mucho más difícil, no querer entrar y hacerlo vos. Sí, 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 la verdad que sí, lo que tiene que los chicos, la verdad que se dejan, se dejan coachear, se dejan hablar, se dejan corregir muchas veces y creo que eso está bueno, me aceptaron muy rápido y desde el primer momento estuvieron preguntándome e involucrándome también en cosas del equipo, pero muchas veces me pasa de que me cuesta separar de que ya no pienso como jugador o lo vivo en los partidos como si te hubieses sentado en el banco pronto como para entrar a jugar, es como que el entrenador mira para el banco y lo estoy mirando a los ojos como para decir, bueno, estoy pronto, un poco más le meto más presión yo que los chicos para jugar, pero la verdad que me gusta mucho, estoy aprendiendo algo diferente, una forma diferente de ver los detalles o de ver el básquetbol, me pasa mucho que los corrijo, sobre todo a los grandes en algunas acciones y es como que los corrijo a ellos, pero anteriormente me lo estoy diciendo a mí también, porque son errores que yo también los hago, y de esta forma es cuando me doy cuenta, digo, no, mirá, si nosotros coordinamos con este ángulo cuando pasan por atrás, no lo permitimos pasar, en el bloqueo tratá de tocar antes de ir a buscar la pelota, son todos detalles que quizás dentro de la cancha lo pasás desapercibido o te lo dicen y como vos no lo estás viendo no te das cuenta o no te entra, pero de fuera de la cancha me es más fácil verlo, me es más fácil corregirlo con ellos y también autocorregirme, también son cosas que estoy haciendo también, viendo juegos míos viejos, viendo cosas que hacía bien, cosas que hacía mal y bueno, y tratando de buscar una manera de cambiar mi forma de jugar porque sé que tengo que tratar de mejorar muchas cosas y no depender tanto de lo físico para poder ser un jugador importante y volver a jugar. ¿Y dónde pensás que estás aportando más en ese rol de entrenador, en el comentario al head coach, al entrenador en los partidos, en ese comentario, en esa charla con los jugadores en la corta, ¿cómo te pensás que estás aportando más? Capaz que no es lo que más te gusta, pero sí lo que más aportás. Creo que lo que más estoy aportando es el comentario con los jugadores porque muchas veces entiendo y siento lo que ellos están viviendo en el momento o qué es lo que están pasando después de agarrar dos tiros, después de una frustración de que no les haya salido algo o después de ver de que no hacen la jugada que le indica el entrenador, trato más de hablar con ellos y bueno, y después el entrenador, la verdad que ese pillo es un fenómeno porque me dio un espacio en el cual yo no sentía que estaba pronto para hacerlo, pero bueno, me invitó a ir a ver las prácticas, de a poco me fue involucrando en el equipo, ahora cada vez que estamos en los partidos me pide que haga la primer jugada, que llegue una jugada planificada nueva y que la haga en el primer tiempo, en el segundo tiempo, y bueno, muchas veces en algún tiempo muerto también me da la tablita para que diseñe una jugada. Es dura esa, no puede tratar de cuidar ahí nada, no puede dudar. No, no, olvidate, al principio se me reían todos, viste, me puse nervioso, no me salían los nombres de los jugadores, quería poner, casi pongo el 5 jugando un picarro con el 4, no, no sé, un poco más, un poco más me corrigen ellos, pero bueno, los chicos, la verdad que al principio se notó mucho quizás mi nervio, mi ansiedad porque saliera bien, pero a medida que fui pasando los partidos, que fui pasando los días con ellos, fui corrigiendo eso y como te decía, la verdad que el entrenador me dio una mano tremenda en darme libertad, viste, una vez me paré para decirle a algún jugador en el medio del partido y me sentí desubicado y me senté otra vez, viste, y digo, uy no, ¿qué hice? Como que sentía que había pasado por arriba del entrenador, viste, y el entrenador se sienta al lado mío y me dice, Matías, me insultó, me dice, te tengo que putear o tiene que pasar algo así para que vos te pares y le digas a los jugadores, le digo, no, perdón, no, no, al contrario, necesito que lo digas más, por algo estás acá, necesito que me digas, viste, lo que veas, lo que sientas o lo que pienses y cada vez que quieras hablar con ellos sentíten libertad de hacerlo y bueno, eso me ayudó y como digo, no sé si va a ser ahora a corto o largo plazo, pero sé que la carrera de un deportista es corta, a mí me han pasado varias cosas en los últimos años que no me han permitido estar al 100% o las veces que estoy al 100% es por un periodo corto y bueno, sé que existe vida después de esto. quiero seguir jugando, voy a seguir jugando, pero bueno, quiero prepararme para lo que se viene porque no quiero que sea algo traumático, como puede ser de una manera, ¿no? Quiero que sea algo que, bueno, que sea parte del proceso de la vida. Qué bueno esto que decís, Mati. Te hago otra pregunta de entrenador, a ver si ya debutaste con una falta técnica porque eso, ahí es cuando ya sos entrenador. No te veo, bueno, vos protestando muy aireadamente, pero vos no tendés que llevarte. El otro día le cobraron una falta técnica al entrenador y claro, estuvieron a punto de cobrar la segunda al banco, ¿viste? Cobrar una al banco y una al entrenador y digo, llegan a cobrar otra y estoy en el horno porque me toca a mí elegir y me hago cobrar otra. Estaba tan comprometido con el partido, ¿viste? Y me ha pasado de que llegar a casa veníamos ganando 14 partidos seguidos que metimos un sprint tremendo, ganamos 14 partidos seguidos, muchos de visitante y el otro día nos tocó perder en la última bola con un reboto ofensivo, la pelota pica, pica y entra, ¿viste? Y me vengo para casa mal, triste, llego a casa, me siento a cenar y viene mi señora, nos pusimos a hablar y me dice, ¿qué te pasa? Yo estoy mal, le digo, me dice, ¿cómo que está mal? Le digo, no, estoy tan, me di cuenta que estaba tan metido con el equipo y tan contento y viviéndolo tan a flor de piel todo que me afectó mucho lo que fue la derrota. Porque quizás en el primero me siento a un costado, no participo tanto, a veces me paro, voy y si tengo que decirle algo a un compañero que estoy viviendo, me acerco y le digo, o si no, trato de hacerlo en el entretiempo o en el final del partido, pero no estoy tan metido como con la ley de desarrollo y bueno, eso me alimenta la llama también de querer seguir jugando. Y Mati, contame cómo viste la selección, pero contame algún detalle que te haya sorprendido, ¿no? Creo que a nivel del nivel de Bruno o Jason no te debe haber sorprendido nada porque ya lo han demostrado varias veces, pero capaz que te quedaste con algún detalle de esos que solo ven ustedes que tienen linterna, que bueno, que tienen mucho más conocimiento. Contame qué viste. A mí me gustó mucho el nivel de compromiso que se vio esta vez en la selección, el nivel de entrega, el nivel de dejar ese rol de, digamos, el rol importante, como decirte, de ser rol anotador o rol protagónico de lado, ¿no? Es decir, bueno, vamos detrás de Bruno, de Jason, que son los que están guiando la ofensiva, los que están guiando la orquesta, digamos, los directores de la orquesta, todos van detrás y suman, ¿no? Y creo que hemos hecho muchas cosas con detalle bien. En defensa, en correr contraataque, creo que se jugó una intensidad muy alta y se tomaron muchas decisiones y creo que fueron muchas decisiones buenas para la intensidad que se estaba jugando. Y todos los que entraron del banco, creo que quedó demostrado que entran a sumar, ¿no? Entran a, bueno, ¿qué se necesita? ¿Se necesita esto? ¿Lo hago? ¿Se necesita? Ser más ofensivo porque no estamos pudiendo encontrar goles. Trato de buscar algo en ofensiva, se necesita sumar desde la defensa, se suma la defensa y creo que algo positivo fue que jugaron los 12 jugadores, ¿no? En el segundo partido entraron los 12 jugadores que me parece que es súper positivo, es una experiencia buena para todos porque se lo necesita a todos y como que es también un llamado de atención para que ellos vean de que, bueno, a todos les va a llegar el momento, hay que estar atentos, hay que estar pronto para que sea un minuto, dos minutos, cinco, dar el máximo y sabiendo que si vos en esos cinco minutos sos productivo para el equipo, hacés cosas buenas, quizás te ganás dos más y así es cuando vas sumando minutos. Y bueno, me imagino que vos ya estás pensando cómo en volver a marcar a la de 2-10, ¿no? De 2-15 porque sos el cinco de ese equipo. Y la verdad es que no me había pasado de sentirme con tantas ganas de jugar hasta ese partido. Hasta esos dos partidos lo venía llevando bastante bien lo que era, viste, la ansiedad de volver a jugar era como que estaba controlado mentalmente, pero esos dos partidos no paraba de hablar, estaba sentado al lado con Albertito y en un momento me di cuenta que no paraba de hablar. Le digo, Albert, te estoy hablando todo el partido. Estoy muy nervioso y se ríe y me dice, no, yo estoy igual que vos, así que sigamos charlando, me decía. Así que, que nada, la verdad que me imagino, me pasa muchas veces que me acuesto a pensar cómo me veo, cómo me veo jugando en determinadas situaciones o en determinado equipo y me veo jugando con la selección y para mí sería el momento que llegue de volver a la selección, de volver a estar con mis compañeros y volver a compartir una cancha de básquetbol con ellos, va a ser un momento muy especial seguro. Sí, sí, va a ser especial para todos, para todos verte de vuelta con la Celeste. Mati, mil gracias por estos minutos, siempre es un placer hablar con vos y ver cómo afrontás todas estas cosas con esa entereza y bueno, lo que te decía antes, todos con ganas de volver a verte. Muchas gracias. Gracias Mati, gracias Mati. muchas gracias, gracias a ustedes por estar siempre y bueno, Dios quiera que la próxima nota sea ya jugando, hablando de los partidos que vayamos ganando. Que sea jugando, que esté jugando y que no sea once y media de la mañana en obras, que juegue más tarde. No, bueno, pero ese año está lindo, en verdad que después de la tarde para... yo sé que sí. Nosotros en Japón jugamos a la hora de la tarde, me parece que es un poquito peor. Un abrazo. No saber si almorzar, si nada. No sé, un brunch metés después en vez de una... Claro, sí, tal cual, tal cual. Un abrazo. Abrazo grande, Mati. Bueno gente, que anden bien, hasta luego. Matías Galfani con nosotros, cerramos la columna, Pablito. Bueno.